Ya empieza Mujeres Alfa con la conducción de Sole Castro Mirasoro, un programa para mujeres que se toman la vida en serio, pero con una carcajada, y para los hombres que quieren defenderlas. No, 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 no. Gracias, gracias. Le dedico este premio a mi mamá y me está viendo, le doy decir luego, en este motociclo de la más nada más bien para mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no suele explicarle por favor en Berlín estaba con es un es un claro no solo hay que serlo sino parecerlo te parece muy bien ahí les va y te mando una foto en las redes sociales acá de D6 así que bueno el luquete para Asunción es uno el luquete para Berlín es otro me parece muy bien es la última y claro me esperan 26 grados de llegada y mañana 33 durante el día así que imaginas que nada pero bueno ha decidido como para mocacines sin medias ya te lo digo luquete Asunción mocacines sin medias Daniela Maricocín se llevó sin medias y son para ti en particular el luquete Asunción bueno el de mañana es uno el de tarde y noche es otro porque te tenés que bañar porque el calor te mata pero después escucha escucha number one this is my girl my girl espera que cuando esté el último que me miren y me puten y bueno si hasta la próxima escuchame para el plan próximo estaba buscando un luquete de día que bueno sería un outfit con la marca mujeres alfa tengo una canterita así como como que se parezca que son pero no, no, no un flat chiquita chiquita un ampliador tipo así y en fucsia como que es con el logo guardado mujeres alfa de la gente fuera vos sabés que yo me la pudo por mujeres alfa pero la gente es en ir It's Natalia de la Tam Natalia Natalia Hola Natalia Cuando te dice que estar todo arriba del avión No tiene que poder transmitir por su buscado Pero sí, podés salir Y tú vas a ponerlo chico Como si fueras del bombi, es tu cosa la gorrita Mirá, la compañía por la que El viejo creo que tiene Si llega a ser así Le aviso a Jimena y salimos Hola, te decíle a Natalia Que le tiramos las cartas también Está bien, y a Natalia Si de pronto le van a preguntar Algo de mi Futuro, que no diga que voy a viajar mucho ¿De qué signos son, Mario? Pichis, el que acaba de... Bueno, muy bien Es verdad que estoy hoy pesquisando por el barril Entonces, Pichis ¿Cuál es la pregunta? ¿La pregunta más? ¿Mendras por el Pichis? Y nos fijamos después Porque la vez que me dice El muñeco de casa, ok Perfecto, el viernes que viene Es una tercera, no hay tiempo Porque yo hago una vez que los demás Cuando todos se viajan Como por ejemplo Semana Santa ¿Cuándo quiere dormir? No, 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 no No, 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 no Así que es bonitadísimo Vamos a decir que ya no cumple La semana que viene Estamos practicando Al aire En el lunes Con... ¿Qué vamos a pasar por la ventana? No, 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 no 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 Acá Fernando Si querés ponerse una picadita Algo para comer No, ya sé Ya sé Algo que ninguna Para ayudar a mostrar En el mundo Porque es el chocolate ¡Ay, te queremos! ¡Te queremos! Chicas, muchísima suerte Por hoy Muchas gracias Para todos Ya me están empujando Más o menos Así que me voy a subir Al avión Estoy allá en la puerta Al avión Dicen que tengo que apagar Para entrar Ojalá le voy a hacer trampa Pero por las dudas Y ahora le voy a levantar Trampa y se queda en el avión No, 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 no No, 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 no Y si llego a ver Que alguno de los amigos Están en recital Les mando Les mando fotos Para que Claro Bueno, vos le decías De pasán Que le damos Nos llamas ¡Papá! Perfecto Bon voyage ¡Chau, maravilloso! Roja y curro Roja y curro Ahí está Vamos a ver Bye En modo Paraguay Claro Así es Adiós 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 ¿Vale? 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 Te estaba contando Luli Dice que estábamos hablando De superpoderes Yo tengo la vida Por ejemplo Y cuando le daba De grabar los platos Es que las chicas limpian Lo de ahí ¡Papá! Es un superpoder que tiene Claro Sí Es un superpoder De despejarlo De despejarlo Daniela Marico Si hay que ser Además En este programa Tiene un superpoder Quizás se acuerda Todo lo que tenés En tu casa Es un superpoder Es un superpoder Por favor Daniela En tu casa Venía casi urgentemente Una vez me dijo Ponemos que tenés colorado Y así Pesas es colorado No rojo No rojo Pero no se decía No rojo Que era de gracia Eso Lo rojo En el radio decimos rojo Colorado Es específico No es mentira Eso ¿Vale? No sabéis No fuera como ¿Qué pusiste colorado? Ah Dice ¿Cómo te pusiste colorado? No Sí ¿Qué pusiste? ¿Qué pusiste? Bueno Bueno Sí Fácil lo tenés ¿Qué pusiste? ¿Qué pusiste con un especie de escaneo? O sea Vamos a poner en el escaneo Y la matizó Si de vos Hacen un pequeño escaneo En tu ropa Y ahora No ves escaneo ¿Hay quien que quieras A verte ahora? A ver Hola 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 ¿Cómo te haces la mujer de palma? ¡Sí! 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 tengo un vino para volar mira la peluca como estas? agustina donde esta? agustina esta en casa hoy y nosotros estamos en un evento en nuestro espacio de catas y degustaciones si, vamos a intentar que no sea más los miércoles así nos mezcla con el espacio de mujer alfa nosotros todos los meses hacemos dos encuentros en nuestro espacio de catas y degustaciones donde probamos distintos vinos, novedades un poco lo que hacemos con ustedes pero tomándole más tiempo y probando cada uno de los vinos y que puede ser la gente de ti? si quiere ver cuando es la próxima fecha entra en tiendamnbc.com va a catas y degustaciones y ahí está nuestro calendario de eventos ya tenemos alguna que viva para abril y probablemente está en los estados de un evento para un coche y cuenta Lely que está con Maybeck y como dijo nuestro amigo querido un mariontino el Maybeck dice que es bueno para el cutis es de antioxidantes así que esto más que un vino es una acción de este tiene antioxidantes ya lo dijo Mavi en el primer encuentro de este ciclo así que vamos a... no solamente vamos a tomar algo muy rico sino que también vamos a cuidar pero... vamos a tomar algo riquísimo de una bodega boutique como siempre digo una bodega que apenas hace 30.000 botellas en el año que son 5.000 cajas nada ¿podríamos decir que... ¿mujeres alfa es VIP? ¿es VIP? absolutamente me salgo de acá me salgo de acá me salgo de acá ya lo destaparon porque ya no las estoy bien ya lo destapamos y me dejé enviar como me decís que eso eso es grito pero bueno es linda entonces sé que estuvimos en problema por un segundo porque no había cataporte que se me había olvidado salir muy temprano y entonces y eso no, porque no sabemos por qué y no está fuente ni tampoco muy bien muy bien siempre hay que estar preparado para poder abrir una botella y eso estoy aprendiendo para escuchar no sé qué y no estamos tratando de escuchar y ahora lo descansamos como diez manda estamos probando un malbec de la zona de Lulunta es en el centro norte de Mendoza todo lo que siempre nos gusta ir a las notas de color ¿saben de dónde viene el término Malbec? es la uva que nos caracteriza a nosotros sí, es argenta en realidad no es argenta es una uva como todos cuando hablamos del vino y del sapán nos vamos para Europa en general terminamos en Francia y Malbec pero con K no nos metemos en política Malbec así con K era un viverista húngaro que fue el primero en identificar la uva en separarla de otras variedades pero después como la uva en distintos lugares del mundo crece con distintas características en Francia crecía de una manera que era un vino amargo áspero y Malbec con C al final en Francia significa mal pico no ah, no, no, no no, no no, no no, no, no no No, no Es suave, es 100% malbec, tiene 12 meses de paso por barrique y después tiene 12 meses más en la boteza y temperatura despegada hasta que recién sale a la venta. Pero es como un estante. Es una gestación, en cuidado, es una obra de arte. Es 100% en la boteza y 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 en la boteza. Así que bueno, es lo menos que se merecen las mujeres alfa. Ay, 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 el no viene pero nos manda a la migra y se tiene que ir a mi mamá. Así me gusta. Bueno, ¿y cómo puedo hacer entonces si lo quiero quedar en la puerta de mi casa? Como siempre decimos, entran a tienda MWC, buscan el valor del producto, lo compran y mañana, pasado, lo tienen en su casa y el segundo de semana lo descorzan y lo prueban. Vale la pena descubrir. Sí, además lo que está se queda, viste, eso es una producción de hoy en día. Todos los medios de pago, todas las tarjetas, por uno, se pone a coordinar el pago y se le paga directamente a la persona que lo entrega en el efectivo y también lo que le paga. Muy bien. Más comodidad imposible. Imposible. Yo necesito algo rico. Claro. Yo no tengo problemas, quiero soluciones. Eso le paga. Decime dónde se consigue. Claro. Ay, muchísimas gracias, Luis, ¿no es algún otro dato? ¿Es algo que tenemos que tener en cuenta? Ten en cuenta, ¿a qué temperatura se sirve un minotinto, por ejemplo? A ver. Cuando se habla de temperatura ambiente. Es ambiente de Cuba, 30 grados, ambiente de Antártida, 5 grados bajo cero. Es verdad. Ajá. En general, un minotinto se sirve entre 16 y 17 grados. No tanto como frío de la vera, pero tampoco la de la temperatura ambiente nuestra que termina empezándolo caliente. Claro, la copa no. Y, exacto, nos terminan saliendo todos los sabores y los aromas que tenemos que descubrir en una copa. No sé si cuanta años, Soler, que todas las personas sienten un minotilla de piz. Excelente piz. Sí, está presente. Es increíble. Si no, 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 no. Escúchame, Martín Fierro y tal, interés general, podemos ir también. Pero no, interés general. El año que viene de mujer y tal, para cabeza, Martín Fierro. De la relación femenina. Vamos a hablar con venturas de Calahuay como América. Solo, solo sostengo fuerte, lo reclamo. Y ya, lo reclamo. Oye, vamos a hacer un taxi separado y vamos a entrar. Sí, 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 sí. No, dos días los que estamos. Estamos con el acta, Martín Fierro Alfa, desde acá hasta el año que viene. Vamos. Igual te cuento algo, Luis, que ganó Nercual Programación Radio Conexión Abierta, de la cual mujer y tal, papo, partícito y canté todo el año pasado. ¡Aplausos! ¡Ganamos premio! ¡Ganamos Martín Fierro! ¿Qué tenemos? La guitarra, la guitarra es esta. La cuerda, es la. Vamos por el premio entero, ¿qué hay? ¿Y qué más tenemos que tener en cuenta? Ah, por ellos. Ah, por ellos. Tenemos la pintura de puja, en la otra vez aprendimos a escuchar un espumazo y fumar a la tía de la otra. ¡Ah, está en el hinojo! Pues aprendimos a escuchar un espumazo y 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 un espumazo. Entonces, por ejemplo, Pinot Noir, ¿por qué se llama así? Mmm, ¿viste qué? Me ponen en una barriga de Pinot Noir. No, pero tiene que ver con el Pinot. La forma del racimo es absolutamente triangular. Parece un Pinot Noir, que es negro. Pinot Noir es como un Pinot Noir negro. Pinot Noir es como un espumazo y un espumazo y un espumazo y un espumazo. Por siempre, tío, ериmo con nosotros. Pero nada más le damos un espumazo y nosotras. Yo creo que... No es como un espumazo. Real, como se dice habitualmente en tu caso, se ríe. Con ustedes, amabende. Me intenta que no mienten. Bueno, Please, que este no es un excelente, Egyptian to infund Church Sifters Espero que muy pronto podamos asistir a algunos Ruby Lista, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque nos engracamos en todos. Igual en la próxima nos vemos en el estudio, llevamos algo rico para probar. Ah, te cuento que la semana que viene vamos a estar se fijando es el cumpleaños de Lundi, que está en el marco al aire, así que vamos a tener otro elemento en la torta, si todo sale bien, y bueno, esto te hizo, no, no, para meter tres plantas, así que vas a solicitar mi avenida que maride con ti. Vamos a buscar algo para maridar con la torta. Ah, ya está. Listo. Ya está, listo, esta va a ser la temática de la torta de miércoles, y después vamos a ver qué día hacemos el evento de las mujeres alfas en los espacios. ¡Muy buenísimo! Hay fiestas de las mujeres alfas, están ahí. ¡Vamos con Blackfish! ¡Totan de... ¡Tan 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 de... ¡Vamos a la fiesta! ¡Dale, impecable! ¡Muchas gracias! ¡Tan de... ¡Nos vemos la semana que viene! ¡Chau! Bueno, 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 pues teníamos, al fin, la malbé que llegó en cemeo, un evento, que es que un comienzo a lo mejor que tuvimos, pero, finalmente, aunque parezca mentira, podemos tirar nuestra primera tanda bolsillo. Vamos, tánle, vamos, mientras grindemos. ¡Gracias! 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 con el periodo de estudiar, se va haciendo estudios. ¿Qué va a hacer en el periodo de estudios? ¿Qué va a hacer en el periodo de estudios? Por ejemplo, la película. Yo creo que por favor, no te voy a hacer... Yo digo corto cabeza. No, no, corto cabeza. Pero después de los años, se va a hacer estudios. Todo lo vas viendo y vas diseñando... Le sigo para pasar. Exactamente. Los rostros. Si quieres perdonina, te vas a mirar. ¿Qué es lo que necesitas? No, no. ¿Por qué no quiere? Claro, pero se me va a cantar fuera. La gente viene al salón, feliz. No, lo he hecho. Lo he hecho. Lo he hecho. Lo he hecho. Es serio, no es lo único. Pero yo creo que lo que viene es que... ...esen justo al final. Es amargo que uno lo hace. Es un análisis que... ...a un interés estar con nosotros. Cuando alguien viene y va a irme y va a irme y va a irme porque está siempre... ...es solo necesitas, ahí, los tontas. Claro, que te agarras. Pero estás con los pichos, con los pichos, con los pichos, a las negranas. Es un nulo, es un nulo que toma, porque yo estoy con el dinero. Así que, a ver. No, 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 no. ¿liven ni riqueину? No que es como uno de todas las hermanas, ¿te parece que pesa? Pego de todas las tres The Te discussed, me meto red y nervosa estar gimando esa peluquería, ¿y qué pasó? Por lo que era que es una novia. ¿No? Yo quiera casarte. No, era robado entonces. No, porque tiene su avatar que es el auto que no funciona. Nadie te acus impacted si me acababa españando y me ganastear nada. Es que pasa, ¿no? Venga, no, era por ser aquí, era por ser. Yo estaba tomando ni una jornada ni una grata. No era así. ¿Qué era lo que me tenía? ¿Qué era lo que me tenía en Serra? Sabía que barría mi destino. No había sitios. No, nada. No, nada. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no que tener tu vida organizada para que las cosas no te tienen un obstáculo. Hay obvias que tienen un obstáculo en los valles, que me acompañan en esto. No, 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 no la vié. No, 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 no. Bueno, tú dirás, queremos saber cómo se ve en esta nueva etapa del programa. Trajimos mucha locura, hicimos muy activos, ahora. Estamos como más tranquilos, me parece, claro, en paz. Además, este programa se retransmite en Miami también, me encanta. Y estamos, la extraña mujer en Calfa, esto experimenta solita una línea espumante. Así es, uno de estos cuadros, más de dos, más de dos, más de dos. Gracias. Y bueno, ustedes son mujeres alfa, además, porque ambos signos, tanto escondido como Alice, están recibidos por su planeta Marte. Que es el planeta reciente del signo de Alice sin escondido, pero que además rige los valores. Marte es de los valores, no de la mujer. Porque sí, un hombre, mujer es alfa, lo pensamos. Pero contra bien, o sea, igual está que ahora somos como hombres prendidistas cuando venían, cuando venían. Y bueno, sí, obviamente, lo tenemos a Uri, tenemos ahí a Manu, tenemos a Alice. ¿Cómo se llama por el sitio? ¡Agro! ¡Agro! Ahí está. A ver, no hay hombres que te acompañan y que suman de estos lugares, espacios, etc. Pero una hora nosotros pedimos disculpas. Yo te pregunto, en la roca, por ejemplo, del Mórquez o el Metro, ¿qué disculpas con los que las mujeres al aire? ¡No! ¡Agro! 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 Bueno, no puede ser nuestro serenco, tú, con mujeres al favor, empezamos a hablar a ver hombres que querían vivir aquí, estuvieron aquí, no sé qué creer, sino ¿qué creer? Y si, pillando, clave, cerro, clave, y estaba espacillando, ¿qué? ¡Equí de la hoguera! ¡Equí de la hoguera! ¡Equí de la hoguera! el balón el balón le encanta estar metido hay una clase hay una clase que no bueno chicas les cuenta no 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 Para Scorpio es un tiempo de mucha motivación, de salud que le gusta, porque está trabajando en el otoño, trabaja un poco el inconsciente, que ayer va a ser que Scorpio es súper bien como latente, igual de Salta y de César, así que es muy buen tiempo también para Scorpio, van a estar ahí los planetas, pero posición en Scorpio, o sea, en Tauro sería Scorpio y Scorpio también acusar un poquito la vida y hacer cosas más locas de las que actualmente hace, así que... Bueno, y no sé si quieres que te diga el Capricornio de Salta y de Capricornio, ¿cabes Capricornio también? Ah, pero bueno, Capricornio es un signo que ahora tiene a Marte favorable, o sea, este planeta del cual te hablo, que es Marte, se exalta en Capricornio, o sea, que tener Marte en Capricornio es una gran energía voluntaria para todos los signos, todos los signos sienten como más voluntad, no sé si se dan cuenta que la gente empezó el otoño y está como más, como con más pilas, ¿viste? Todos empezaron el gimnasio, todos empezaron... Porque es como que, bueno, ya se fue el calor, listo, ahora sí, ahora damos todo, ¿no? Y lo que tiene de bueno el otoño es esto, y Marte en el día de Capricornio le da mucha pila y mucha voluntad a todo lo que es, a todo el signo de Capricornio, es lo que es el destacarse profesionalmente. El Sol en Aries no se lleva bien con Capricornio, pero Capricornio se la banca. Así que ahí está, Cari se pinta a último momento, pero no importa. Y me pregunto a Sagitario. Sagitario le va a ir muy bien en el otoño porque Sagitario es otro signo de fuego que ha afectado con el Sol en Aries, le va a ir súper bien, y Sagitario, ¿viste? Que siempre está planificando algún viaje, le viene el tema de las vacaciones de Semana Santa, de las vacaciones del otro fin de abril, que también hay vacaciones. Si necesites Sagitario, la va a estar muy, muy bien, y por favor, apropiense del amor Sagitario, ¿eh? Ay, tengo una amiga de Sagitario. Ay, Dios. ¿Por qué dice que quiere, pero en realidad no hace, ¿eh? El Sagitario tiene un gran problema haciendo mujer, que es la parte masculina que tiene Sagitario, en esa parte del cuerpo del caballo, que es la sed del deseo, pero la racionalidad del humano, digamos, en el símbolo de Sagitario, ¿viste? Que es un caballo mitad humano. Entonces, Sagitario siempre se cuestiona estas, digamos, pulsiones en medio animales, que entonces se las cuestiona, y después siempre la culpa es del otro, porque ellos como que no reconocen esa parte animal, ¿no? Pero bueno, es un tema de ser mujer de Sagitario y de entender toda esta pulsión sexual que tienen, que es mucho más fuerte que la de Scorpio. Y tenemos a Mariana Iglesias que se metió, salió en la columna de la acción de avión, que es el Piscis, me dijo, pero, ¿y qué pasa el Piscis? Claro, el Piscis le va a ir muy bien, porque ya pasó el sol por Piscis, ahora escenares, así que Piscis avanza, da como un paso, así como muy bueno, a nivel profesional, sobre todo, recibe aplausos, Piscis, ¿eh? Ay, Dios, que le encanta, me encanta, me encanta el Piscis. Y entonces, ¿qué va a hacer ahora una persona? A mí, ¿a vos? A vos, a vos, a vos, ¿eh? A vos, a vos, a vos, a vos, a vos. Debo decir, no, porque es un equipo siempre conces y moda, eso es un tema complicado. Y siempre moda uno es de acuario o es de leo. No, bueno, pero habría... No, que nos siguen. Es verdad, porque habría que ver que dónde tenés... Hay cosas que pueden magnetizar a tu personalidad que, digamos, vos podés tener una cualidad más fuerte con la casa de la pareja o con donde tenés la Venus o la luna. Eso es lo que es magnetiza y baria. Hay otra casa que es la casa 5, que es la casa del romance. Entonces, por ejemplo, suponte, yo tengo la casa de la pareja en Piscis y en Aries y en Aries. Entonces, a mí mucho más fácilmente se me pega la gente de Piscis y en Aries. Después tengo la casa del romance en Capricornio, con lo cual Capricornio es otro signo que se me pega. Después tengo Venus en Cáncer, con lo cual tanto Scorpio como Cáncer como Piscis me combinan muy bien. Si tengo la luna en Leo, que lamentablemente hace que se me pegue gente de Leo, que me encantaría que no se me pega. Pero porque la luna magnetiza y entonces hay irradia. Ella tiene, por ejemplo, la luna en Piscis, el ascendente en Piscis, y a pesar de ser Capricornio, Cánceri atrae muchísimo a la gente de agua, se lleva súper bien con la gente de agua. ¿Quiere que tengamos ascendente en Piscis? Pues lo tenemos ascendente en Piscis. Sí, ascendente en Piscis vas a pegarte muy bien con la gente de agua, pero tu casa de la pareja va a estar en Virgo. Con lo cual, tu verdadero amor va a ser Virgo. Ah, ya, venimos. Yo tengo ascendente en acuario, o sea, por eso hay tanta acuaria. Claro, y Leo en la casa de la pareja. Ascendente en acuario y Leo en la casa de la pareja. Entonces la polaridad hace que te irradie, o sea, que atraigan los acuarios, la casa de la pareja, Leo. Es normal eso, ¿entendés? Y tengo gente en Virgo, entonces atraigo gente en Virgo. O fíjate que es típico, gente en Virgo se me pega todo el tiempo, bueno. ¿Y qué, qué te vas a buscar? Está bien de Leo para vos, con de los Tarín. Un León, un León. ¡Que le está que clave una ruta! A la verdad, a la verdad, a la verdad. Si no, 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 no. A ver, porque vos querés la pareja. No, no. En realidad lo que pasa es que mejor me tenés un sustito de que la pareja se distingue a lo debido. No, si me rompa. Ah, no, no. Esas faltas que van desde entrada. Hay una alegría. Porque me dicen que hay tantos cosas. O sea, hay que bueno, que bueno una mujer hasta después se dice que el chabón era. Y para todos los que se ven, la Gracia Sanz es una mujer prehuntiva y se crean los tantos de entrada. Eso es muy importante. Todos los tantos de entrada. Yo soy esto. Yo soy mujer alfa. Nosotros por ejemplo, yo soy bruja. Yo le digo a las chicas, no culten la bruja. No culten que quieran estar o que quieran. Porque eso... Después el tipo siempre me queda como ese miedo. Claro. Y no. No. Que hay algo oculto. No es fácil que soy contadora. No. A ver, contame. No. 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 un sábado una de mi época de soltera mi marido sabe perfectamente que es cuando dice va a empezar a hablar de tipos tengo que fumar todo no estoy mirando la casa de papis pero el punto es igual, olvídate que mi marido me estoy mirando es que se meto en todas las notaciones lo último que pasa es que las 24 horas obviamente, obviamente pero aparte no, pero aparte no le interesa mi marido, no me igual que mi hija, no me miraba ni mi hija no importa me dejaron de invitar a lo de mi hija porque David se diría va a hacer la realidad fue que mi época fue la mejor época obviamente tuve novio y tenía esos típicos novios que eran como que vos te quedes ¿no? sí entonces el típico bueno yo me voy pero vos que vas a hacer yo me voy a moler les decía y bueno yo me decía pero ¿por qué te querías ir a moler? yo te decía va conmigo está como dicen los tipos está tu mismo o sea ¿qué necesitas? salir a ver si te agarraste a otro ¿no? o sea porque el varón es tan básico ¿entendés? yo creo que lo único que una va a hacer cuando va a bailar es agarrarse un típico no boludo eso lo haces vos claro nosotras vamos a bailar a discutirnos a pasarla bien y además y además si hay si hay de más también podemos tener texto pero no vamos a buscar texto entonces me acuerdo que me dijo esto y le dije no sé qué pasa que si vos no te quedas como vos no te vas a quedar y yo necesito que me sigan diciendo qué linda que sos qué linda que sos qué linda que sos prefiero ir a un boliche que 30, 40, 40 años me pasen y me digan qué linda que sos qué linda que sos y ya está ¿entendés? ya lo cubrí y no te rompo las pelotas a vos diciéndote decime que soy linda decime que soy linda te quedó claro y entonces el piso te quedó sí, sí nunca más lo vi obviamente nunca más lo vi pero yo era así y siempre estoy así te estoy hablando de otra época ¿no? porque yo ya llevo 13 años con mi marido y eso fue al principio de mi separación en el año 2000 o sea ya 18 años de todo esto con lo cual yo ya tenía esa cabeza que ya la tenía antes y yo lo siento mucho pero la verdad es que no me impidió esto encontrar pareja vivir momentos divertidos volver a casarme y criar hijos no me impidió para nada tener esa cabeza o sea que de verdad me parece que hay muchas mujeres que tienen esa cabeza pero después que lo dicen de boca para afuera pero después se quedan con el marido no proban otras cosas no se animan a salir ay no qué va a pensar ay no vuelvo yo cuando empecé a salir con productos y eso vio un día a la puerta del molier que yo un día pasaron tres años que yo había dejado justamente el molier había pagado un tiempo y dejé de ir entonces a los tres años empezamos un día y me dijeron dime vuelve Carlos que se había Carlos había dado un accidente estaba divino vuelve el dueño volvamos todos que se fue bueno listo yo me voy dos horas pasaron que se había dejado con el auto y me estaba llamando y yo me estaba llamando y yo y no sé qué miscándalo que me hizo una vez fue un estandar y no olvidate le dije ¿qué te pasa? salió a buscarlo salió a venir con el auto me corrió yo lo corrí con un taxi y yo a ver aquí estoy boludo ¿qué te pasa? no bueno que te choque vos que te agarró perdóname yo tenía una vida antes de conocerte y la voy a seguir teniendo bueno y ahí cuentan bien igual te rosa cada vez que vamos pero bueno lo siento mucho claro no sabes cuándo es la diferencia de aquí claro tienen que ser una vez porque el individuo es un problema es que no es un problema si uno quiere tener otro tipo de situaciones no vas a ser tan bien que el mismo es el mismo es el mismo es el mismo que cada uno bueno es el mismo que no se va a aprender y después es el mismo que tiene que ser entreguido no es pero entonces vos no estás esta ley de entrada ponés por eso que vos tenés que decirte presunta y salida no te van a dar porque vos no tenés que tenés que tener todo el fin de semana planificando las vacaciones del año que viene yo conozco gente que se ha conocido a personas que ha ido de viaje y a los tres meses volvió y dijo no la verdad que mi vida era otra bueno para qué planificas con alguien que recién conocí a sala bien y después te quitar que tenés que pensar que todo tiene que ser como las novelas que tampoco es realidad así que bueno bueno es que todo me faltan a mí cuando hay nueve no es que no me hable pero tenemos que hacer una música por favor no me gusta el tema digo no te cuento vaya adentrando y después que nosotros hacemos siempre un tema y que nos cuesta con tantas chicas ay bueno que canta cantar que canta igual le deja las cartas a la mano y vamos a cantar brisería y te lo dejas a la primera es un instrumento y te lo dejas a una una es un instrumento es un instrumento y te lo que no es un instrumento y te lo dejas y te lo dejas en mi grupo y te lo dejas me respetaron los gear a la de los yo te busqué vamos los todos cantamos todos obviamente ah bueno Sí, estamos de 22 a 23 en vivo, pero después lo podés escuchar. No, la noche, el día de hoy, la noche, el día de hoy, la noche, el día de hoy. No sé si es así. una casa muy cerca de mar. Nos perdimos en la noche nuestros brazos en los besos. Así es lo que se dice, ¿eh? Sí, sí. ¡Brujería! ¡Interrujería! ¡Interrujeros! Me dice eso no me hará más. Ahora no puedo olvidarla. ¡Brujería! Ay, no, sí. ¡Tenina! ¡Trata! ¡Tame! ¡Casi! ¡Vamos a ver el ejercicio! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Brutequia! ¡Butequia! 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 ¡Quiero olvidarla! Y ahora no puedo olvidarla. Es brujería. Vamos con la última. Es el poquito. Y te brujería. Diste tu muñeco. Y te quiero olvidarla. Y ahora no puedo. Resumplirla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!